Parte final del programa con la victoria de Estudiantes ayer en Villa Ramallo lo decíamos un partido difícil, complicado, la situación hasta del tiempo con lluvias en los instantes previos al comienzo del juego bueno, fue al menos un triunfo donde le permite a Estudiantes saber que comience este pentagonal final de la mejor manera y decimos de la mejor manera ganando, esto se traduce en tres puntos tres puntos que te acercan cada vez más al gran objetivo que es la B nacional parece mentira decirlo así, pero Estudiantes está a tres partidos de jugar la B nacional de ascender y en el medio de un partido con Boca por Copa Argentina con todo lo que eso también tiene incluido y que hace a la cuestión de un equipo que está realmente bien, que está en un buen momento que me parece empieza a conjugar muchas cuestiones de aquellos que tienen toda la suerte y toda la posibilidad de llegar hasta el final recordemos, si el hipotético ascenso no se da en este pentagonal final asciende solo el primero, los otros cuatro van a jugar en fase de playoff como fue el torneo anterior para Estudiantes empezando en una instancia prácticamente de cuarto de final teniendo tres partidos para buscar el segundo ascenso pero claro está que es difícil no seguir metiéndose de lleno en el gran objetivo que es el ascenso ahora, que es en este mini torneo que es el pentagonal final el equipo está bien, está inmiscuido en una muy buena condición futbolística creo que por ahí pasa la cuestión ayer no tuvo al paraguayo Ferreira que estuvo con algún problemita físico siquiera pudo viajar, por eso Osvaldo Miranda fue el centro delantero la jornada de ayer y Brian Hezer pudo después integrar parte del equipo bueno, me parece que es para Estudiantes algo positivo que es haber ganado, que es haber comenzado con el pie derecho como a mí lo dice el Zócalo, un partido que tuvo acento o que no estuvo acento de alguna cuestión polémica bueno, al margen de eso Estudiantes lo ha ganado lo ha hecho de buena manera y bueno, se prepara a lo que vendrá ya la segunda fecha a jugar contra Alvarado de Mar del Plata aquí en Radio Corpo